Pero no sabe mucho de animales. Ni siquiera sabe cuál es el animal que come con la cola. ¿Hay algún animal que coma con la cola? Pues sí. ¿Cuál? Todos. Ni modo que se la quiten para comer. Qué buen chascarrillo. ¿Cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer. ¿Cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer. Y además muy oportuno. Porque lo dijiste precisamente cuando estábamos hablando de animales. ¿Estaban hablando de mí? ¡No sé si las pades! Oye, Kiko. ¿Tú sabes cuál es el animal que come con la cola? ¿Sí? El elefante. ¿El elefante come con la cola? Sí, pero con la cola de adelante que se llama trompa. Esa es la nariz del elefante. Por eso digo que es el nariz. ¿Entonces cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿No me preguntas por qué? No. Usted es mi profesor en la escuela y si usted dice que todos los animales comen con la cola, no tengo por qué dudarlo. Pero es un chiste, Kiko. Todos los animales comen con la cola.